No veo las manos en el aire, no veo las manos en el aire, ahora sí, ahora sí, suelta los rasos. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos con el gondeo! ¡Tres, dos, uno! ¡Yeah, oh! Vamos al filósofo, te voy a vengar, a este es el Picasso, yo lo voy a matar. Así es que en la rima yo lo voy a corroer, para que ibas a venir, si igual ibas a perder. ¡Oh! Ya yo iba a perder, este es el mensaje niño que no puedes entender, por eso se deja llevar tu huevo, si yo era tú debería estar cagado de miedo. ¡Cagado de miedo! En los eslabones, no puedes conmigo, yo sí cojo los patrones, cojo bien la pista y nunca tengo miedo, un hombre de verdad lo respaldan sus cojones. ¡Oh! Lo respaldan los cojones, dentro de la batalla respaldan todos los patrones, respaldan para ser sincero, que encaja en la pista, renacentista, yo hago lo que quiero. Tú haces lo que quiero y eso no concuerda, ya hiciste que quieres, comenzó por valer verga, así que lo tiro y es precario, también hago lo que quiero y quiero lanzarte del escenario. ¡Oh! Lanzarme del escenario, mira como en la batalla soy un mercenario, en realidad ya está es un chiste, me lanzo como enciclopedia, ¡ah, te la creíste! ¡Oh! 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 ¡Vamos todos! ¡Oh! 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 ¡Oh Vamos con el segundo round de esta inmensa batalla. Ocho cuartos con concepto. Arranca el señor Picasso. ¿Están listos? Ready, ready. Ya, ya, ya. Todas las manos en el aire. Todas las manos en el aire. ¡Vamos, round! Oh, 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 oh. Vamos, dos, tres, dos, uno. Que salga la palabra de la forma más macabra. Que el Picasso es la batalla, la lírica siempre es tabla. En realidad soy el toque de mida. Y se enfrenta ahora mismo con el Escuadrón Suicida. Mucha técnica, mucha métrica. Dentro de la lucha hay mente esquizofrénica. Por eso me hablan de Escuadrón. Hoy está siendo fusilado por todo un pelotón. Escuadrón Suicida es un imprudente. Se pita el velo, es única y diferente. Eso es lo que pasa, no es un Escuadrón. Es Pupulian y Medellín es mi pelotón y toma. Así lo cojo y se desploma. No puede conmigo, soy el toro que viene desde Pamplona. No me hablen de Escuadrón y del Escuadrón Suicida. Que a todo tu Escuadrón ya lo dejé a la deriva. Sí, de forma sencilla. Picasso gana dentro de la rencilla. El Pupulian que se tome la pastilla. Los raperos no tenemos Escuadrón, tenemos pandillas. Tenemos el ritmo. Dentro de la batalla fluyo con el instinto. Perdón, perdí la virtud. Los raperos no tenemos Escuadrón, tenemos un crew. Las dotes se me notan. No puede contra mí, lo pongo a dormir con la marmota. El sí tiene un Escuadrón y lo representan. Picasso, el A.K.A. y el del Escuadrón de Idiotas. ¿Cómo te las voy a pegar todos los días? No puede contra mí en todas las sinfonías. No me importa el Escuadrón, yo no como mandos. A la mierda ese país y sus guerreros comandos. Hey, mucho lo que el pelo ladra. El destino simplemente fácilmente se labra. Mi ideología es macabra. Verdad, yo no tengo un Escuadrón. Yo tengo una puta escuadra. Por eso, tu mente no funciona. La habilidad y la técnica mira cómo evoluciona. Tu mente es muy maricona. ¿Sabes cuál es mi Escuadrón? Mi cerebro y mis neuronas. Una Escuadra, jaja, por favor. Que alguien le diga a este pose que Free Fire no hace rapear mejor. Así es que te lo tengo, yo sí tengo honor. No soy un Escuadrón, pero sí soy campeón. ¿Y qué importa? Estoy conociendo Bogotá. Le estoy dando a todos ustedes lo que tiene mi rap. Y si pierdo hoy, en la otra año nos vemos. Este es mi Escuadrón, la batalla merecemos. ¿Dónde está Bogotá? Señoras y señores. De su amor, depende de los rimas que pongan los MCs acá. Dije, ¿dónde está Bogotá? Así es, así es. Bogotá, muy bien. Picasso, por favor, a mi lado derecho. Pupu, a mi lado izquierdo. Y con esta misma energía, vamos todos en el conteo entre... ¡Vamos! 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 Gracias.